En este reportaje documentaremos los casos más recientes donde las Fuerzas Armadas de México han tenido que recurrir al uso de la fuerza para repeler y neutralizar agresores. Luego de los hechos ocurridos en Michoacán, donde se ve a un convoy de militares supuestamente huir de un grupo de civiles que viajaban en varias camionetas. La pregunta que muchos se hicieron fue por qué los elementos del ejército mexicano no se defendieron. Más adelante les mostraremos videos donde el ejército hace uso legítimo de la fuerza, repeliendo y neutralizando objetivos. Así que quédate hasta el final del video para ver el actuar heroico de nuestras Fuerzas Armadas. Pero volviendo a lo de Michoacán, ese simple acto de lo que la mayoría pensó que el ejército estaba huyendo es en realidad una táctica militar, conocida como disuasión, que es un despliegue de las Fuerzas Armadas y que tienen como objetivo evitar un conflicto innecesario, que ponga en riesgo la integridad física de los civiles y personal militar, ya que en este caso de Michoacán no se cumplían con las circunstancias necesarias para hacer uso legítimo de la fuerza letal, ya que no se observa que los civiles vayan armados, por lo que se usó la disuasión, evitando en todo momento entrar en provocaciones que deriven en un conflicto mayor del uso indebido de la fuerza, que tengan consecuencias penales tanto para los militares como para el Estado mexicano en el ámbito internacional debido a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas de México se rigen en todo momento bajo la ley y se necesitan ciertas circunstancias para hacer uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La circunstancia más importante para hacer uso de la fuerza es bajo una agresión real e inminente que ponga en peligro la vida de terceros y del personal militar y para proteger la vida propia de terceros o se vaya a cometer un delito particularmente grave, lo cual puede acontecer cuando los agresores o transgresores amenacen al personal de las Fuerzas Armadas o a terceras personas con arma de fuego, explosivos, vehículo, embarcación o aeronave en que se transporta u otro objeto que ponga en peligro la vida. Sabiendo todo esto, en los siguientes videos se documentan los casos más recientes sucedidos durante este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador donde las Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana hacen uso de la fuerza en legítima defensa repeliendo agresiones y neutralizando a los agresores pertenecientes a los grupos del CEO en México. Lugar Nuevo Laredo, Tamaulipas cuatro agresores neutralizados en camioneta artillada Dale, 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 dale. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Aguas, aguas! ¡Va a tirar! Lugar, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Seis agresores neutralizados. Un militar caído en cumplimiento de su deber. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Lugar Nuevo Laredo, Tamaulipas En el puente Cabazos Lerma Siete agresores neutralizados Lugar Culiacán, Sinaloa Camioneta blindada y artillada, reventada por militares Tres agresores neutralizados Un segundo Fortaleza imos Lugar Nuevo Laredo, Tamaulipas, 5 agresores neutralizados. Lugar Nuevo Laredo, Tamaulipas, 5 agresores neutralizados. Lugar Nuevo Laredo, Tamaulipas, 5 agresores neutralizados. En las estadísticas de agresiones contra personal militar durante este sexenio, a nivel nacional desde enero de 2019 a la fecha de la publicación de este video, ha habido un promedio de 18 agresiones graves al mes contra personal militar, que derivado de ello han tenido que recurrir al uso de la fuerza letal para neutralizar a los agresores, resultando 622 agresores neutralizados o fallecidos en legítimo uso de la fuerza por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Durante este mismo periodo, resultado de estas agresiones, 31 militares han caído abatidos y otros 223 han resultado heridos. Todos los días el ejército mexicano, en las diferentes misiones que realizan en beneficio de la nación y con una profunda vocación de servicio, que sin dudarlo están dispuestos a dar la vida por nuestro país. Este reportaje fue hecho para Wachasmex.